Ya llega la cuarta festiferia de Ramacaída, 18, 19 y 20 de diciembre, totalmente renovada. Feria, música, exposiciones y patio de comidas, con dos invitados especiales, Lava Quinta y Don Zoilo y sus amigos. Esta vez en el campo anexo Inta, sobre ruta 143 a 350 metros de calle Cubillos. Cuarta festiferia, del productor a tu hogar. Y además, el primer encuentro regional de Cambio Rural, Inta. Te esperamos este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de diciembre, desde las 18 horas. Auspician Cambio Rural, Inta y la Municipalidad de San Rafael.